muy buenas youtubevenidos a un nuevo vídeo de personal 3 clave con de una una historia estamos en el 24 de septiembre y vamos a ver los mensajes de la emergencia de nozomi suenitsu es miyamoto entrenamiento y me zumba la cabeza que hizo que yo pensando en ella de hecho me he quitado el sueño pero hoy tengo asignada la limpieza así que estaré en tu te hace primero por allí bueno no sé qué hacer la verdad quién podríamos quedar en la descripción de amigos que les meta a mí gracias a los arcana un poco de este plazo con mitrax esto me interesa muchísimo más el que dice que ahora esto que podemos escucharlas gracias a la persona arcana fortuna cloto esto que me trae también el agachita tanto en todo lo que está pasando sí era de arte los planes de reaccionar por todas las ciudades yo no soy chato van a chato a nada de de te las condenas y más ya o sea que ya santa tocatas que chao Un pequeño. Es más lento, pero... El sistema es muy cercano. Un pequeño. Un pequeño. ¿Puedo ir a descargar? Bueno... Yo... No puedo nada. No puedo estar en el lugar. No puedo estar en el momento en el profesor. No puedo estar en el doctor. No puedo estar en el médico. No puedo beber algo. Me encanta ¿Dale extranjero es tu. No me queda grave La tirada a la cabeza, se aleja más Te partí de la cabeza Si tengo un traumatismo Eh claro me llamo Keisuke Eh Eh No. No. Oh. 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 No se postigues. Me iré a ganar un aprecio mucho. Siento que nos estamos haciendo buenos amigos. Me lo he hecho ya con Keishuke. Bastante avanzado. ¿Quieres ser mi compreso? Es el que me gusta que sea. ¿Y la relación de los yayos cuando lo voy a hacer? Quiero ya nos marchamos allí aquí juntos. Debería avanzarse eso, ¿no? ¿Quieres ir a la torre tardada esta noche? Quiero fortalecerme con los incidentes que hay últimamente. No soy cuando estés libre, por favor. Deja que te acompañes y vas. Marcan diez días. No necesito más ninguna cosa ahora. Eh... no tengo nada. Voy a dar un corte. Voy a dar un corte. P emptiendo... y no lo de la compleja... Esa de la... de la de esto... de laotechnica. Elisabetta Espero ahorrar los límites de tu potencial, estoy deseando ver cuándo puedes crecer Yo voy a ayudarte Provencia y Elisabetta Soy muy simple 2 Tengo un cuchillo de fruta Vale Hasta el 2 de 10 No te va mucho tiempo Otohime Eso es una espada Otohime Vale, no sé que vale Me gustaría una prueba de un vínculo Yo, un objeto que solo puedes decir Al alcanzar por ser un vínculo social Eh Otohime Y Outenta Mitsuyo Que me lo apunto o que Es que claro Luego no voy a poder Preguntarla Protegine Y el otro Outenta Outenta De acuerdo Luego el papel se quedará por ahí Y no lo voy a ver Preguntarla Realiza el hechizo El rey y yo Hechizo de sombras Que usted ve en un caso de máxima seguridad Tenemos un medicamento potente Y es una medicina potente Me gustaría probar todo tipo de bebidas Experimente con la adivinación Volta a terminar Umi Uishi Umi Uishi Vamos a ver si está esto primero Vamos a ver si está esto primero Sus respuestas eran un sin sentido Dijo que unos críos del avión Eh, saludo del ataque de la Rosa Negra Dijo que una recompensa Así que te la da Al imán mágico Aún el más Receleró al presidente de una empresa Se mostró bastante discreto Pero la valida suquiera En fin, la policía no puede aceptar recompensa económica Pero si que toca 10.000 tienes Compa Vale Vamos a ver No Tulios Pero no... En fin Vengo a un Eso es realmente ricaba ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo nuevo? ¿Puedo hacer algo? ¡Vale! 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 ¿Puedo? ¡Oh! ¿Puedo hacer los ac pulling? ¿Vale? Lo, va. Tendrá un nuevo espacio para鳥 también. y ahora hay que hacer un nuevo juego se ayuda nada vamos a la forma el video se suelen comprar y también es igual bueno mira al año no se ha apreciado pero eso ha cambiado a mi negocio le viene bien que se fue triste pero bueno ya está he hecho un disco con calma botiquín ah pido que te apreciate aunque pues si una y ha más no que nos quedan bien lo hará es que hay que hacer la curación Lo de él, lo de él, lo de él, lo de lo tanto que me dice ella, aquí eso, ¿y cómo no la hago comer aquí? A ver, ya lo de él, 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 sabroso de haber costado una fortuna a no entonces se aplaudir a esta compañía por venir a un buen precio de comida de esta calidad de esta recompensa y abril y yo no un tiro de ajoiga a caper sonar a operación aquí persona que es muy difícil no La ha ido, ¿no? Pero me temo que tendrá que irse el otro día. Rechazó mi invitación. Debería centrarme en otras misiones por ahora. Hace tiempo que nos jugamos, ¿no? No, 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 no. Acerca a la luna, quedan nueve días. Es cosa mía, aunque cada vez hay más gente que ha pasado inconsciente. Las pacientes no hablan de otra cosa, todo eso va a perder los nervios. Y si empieza a pasar a todo el mundo... Oye, no digas esas cosas. Hace que el número de gente inconsciente está aumentando de nuevo. A ver, tenemos un ejercito de Bebel, de Hidotoshi, de Kenji... Vamos a lo después de clase. Están libres. ¿Qué? Es que lo tenemos que hacer, que también hay algo mismo. Eh, ruido de lo que soy estudiante. No hace falta que ahora me responda, solo tienes que haber presente. Y Bebel, debe debo ser. Vamos a ver los... Como veremos, hablo de los contadores, ¿vale? El equipo social. El equipo está en cinco. Tomyoka está... Tomochika está en ocho. También está en ocho. Kirofante en nueve. Karrón en nueve. Maya en seis. Kishiken en ocho. Yuko. Yuko no sé por qué, porque Yuko... Yuko me propone salir yo... Hola Yuko, vamos. Eh... La nena, la Maiko en seis. Disparos que se hacéis, que es el... Ese va por juego. Tres. Llegamos a todo el tío de la plaza. El bebé. El señor del local. El otro corredor. El pesado. Hay unos confidentes generarás. No, 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 nada. Vamos con bebé. No me interesa, pero... Por subir. Por subir un poquito más. Las que consideren los confidentes de personal. Tengo mucho mejor que lo de personal. Me acompañas a algo que quiero decir. Pasó un rato el club de modo después de clase. Y la cura, ¿no? Muchas gracias. Venga, vamos. Está triste. ¿Cómo es que hoy no trabajes? ¿Me ha ocurrido? ¿Cómo es que hoy no trabajes? He perdido a alguien muy importante para él. Tenta que se ha abierto conmigo. Vamos al cuerpo. Templanza. Me ha expidido de bebé y he vuelto a la receta. Lo que nos ha pasado. Se hacía pronto la luna llena. Y como Chidori está mejorando. Creo que debía empezar a entrenar algo otra vez. A ver esos un ratito. Con empatía. Están apareciendo por todas partes. ¿Quieres ver otra peli de la saga que empezamos juntos? Usted ha alquilado otra peli de la misma saga porque me merece verla en algún momento Vale Vamos a verla juntos Usted ha alquilado otra peli de la saga No, 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 no. Y ya llegamos a octubre casi Sentaos que vamos a empezar Ifumiyomi Kotonchirarai O sea, suele ser en matemáticas, ¿no? El profesor Miyahara no se encuentra bien Así que lo sustituiré hoy Como esperabais, una lección de matemáticas Salvaré de numerología La numerología es un tipo de magia que vea el mundo a través de un sistema de números Esencialmente sus partidos Y cantes convierten la materia en números Los números tienen poder Por lo que los numerólogos lo aprovecharon Se dice que el primer gran numerólogo fue Pitágoras Puede que os sobreguen el teorema de Pitágoras Pero también es bastante famoso por practicar la magia Sus alumnos y él investigaron lo que ahora se llama pitagorismo Tienen cuenta de que todo lo que existe está en el mundo que corresponde a un número Consideraban masculinos los números impares y terminan los impares A verificar la existencia de números sagrados y no sagrados Los pitagóricos se encendieron en los números 1, 2, 3 y 4 Lo que suman 10, que representa la plenitud Consideraban que estos cuatro eran los números sagrados Los más importantes de todos Se los conoce como los tetraquites Más tarde otros serían las salían en los fundamentos numerológicos que se han entrado en los metagólicos Incluso recientemente se ha realizado estudios sobre la relación entre los hombres y los números Comenzamos esto al detalle, ¿vale? Os tendréis un método para interpretar el sentido de vuestro propio nombre Podréis contar con vuestro segundo nombre también Convertid la letra en un número 1 es A, 2 es B Y si sucede luego sumar todos los números Si una letra tiene un número de dos dígitos como el 14 con la N Sumadlo por obtener un solo número Llegáis de sumando esos dígitos hasta llegar al número final entre 1 y 9 Al conocer los comentarios sobre las actividades de este dígito Podéis concluir las características de la pregunta en cuestión Cuando suben vuestro número representan vuestra personalidad general ¿Estáis prestando atención? Espero que hablar de números no os haya dejado de provis, ¿eh? Vamos a hacer una prueba para comprobar que habéis escuchado No se equivocáis los números basilar hasta mientras dormís ¿A quién elijo? Preguntaré a... ¿Cuál se conjuntan los cuatro números sagrados de la numerología? De Tetra Kids Correcto, las talas actuales predicen un futuro feliz para ti Un poco más sobre la numerología y los nombres antes de acabar La numerología también sirve para discernir el ambiente Discernir ahí en su interior su imagen pública del futuro Convertir los vocales de vuestros nombres con números y sumando y se revela vuestro inicio Luego hacerlo con los constantes para tener la persona que os traes imponente El último método de vuestra fecha de nacimiento os dará el futuro No olvidéis usar las fechas de la época cristiana como los cálculos A ver si puede calcular la compatibilidad con alguien mediante la numerología Asumad los disfrutados de las fechas de nacimiento de ambas personas Los demás en clase me miran con respeto Los chicos por fin han corrido contra los de sexto ¿Quieren contarme como les ha ido? ¿Quieres venir conmigo? Esto es importante Qué ser lo que ha quedado conmigo Espérate 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 No, 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 no No es verdad La maico iba a ir de casa ¿Qué tal, zapas? Te ha saluda por la atención Ah, bueno Es bueno Una suba ¡Heu fáciles no hay nada! ¡Papá! ¡ gegen el aca! ¡Couchy! ¡Hacemos un solo diego! ¡Hace 2 aca! ¡Para de los 6 años! ¡No te preocupes! ¡Y todo y hoy a día a día ganar un trabajo! ¡6 años y todos está bien! ¡Habemos todos de las 4 años! ¡Pues todo, vamos a jugar juntos! ¿Eso es verdad, Sachi? No me sentía preocupación. ¡Gracias! ¿No es bueno? No me gusta el niño. No me gusta. ¡Vamos! 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 No lo han negado. ellas, lo han dicho y no lo han negado mira, mucho corto todo está bien ¿quieres que lo hagamos querido? hecho vale hecho vale escuchar me twice me like así ¡Porque he me enamorado! Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que me hacía? No te hacía. ¿No? 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 No. No. y si su casa y ya y a y a y a y a y a y a y a y a y a y y No, 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 no. Ahí estoy en el momento, yo lo pienso. Si, si lo hagan, voy a hacer un poco de descarga. ¡Suscríbete a ti! Veo, lo que he hecho. Lo que he hecho, lo que he hecho, no lo he hecho. Tengo que hacer el córno. Voy a hacer el córno. Tengo que hacer el córno. Una cosa. No quiero. Ya, ya. No quiero. Ya, ya. ¡Vamos! 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 No me pide a pasta ¿A que si necesita machucar la cara? ¡Gracias! ¡Pica divertido! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Pica divertido! ¡Ca divertido! ¡Más divertido! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Domingo. Tengo mensajes. Bebé y cazos en mi auto. Te lo pensaré. Ayuco, me voy rápido. Hoy en mi clase, en la que siempre se trata de la tienda, en la que pienso lo sorprende ya se podrán regresar. Bueno, media mañana de 27, el Domingo. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos a Maduro Vayase, buen alimento, cría de entendimiento. Vamos a Huatatsu comienza para hacerlo sano, que estoy simplemente recordatorio. Hoy que vas a hacer. Podríamos ir a algún lado, si estás libre, si no, si podéis ver. Bebé, estás libre. Me interesa Mayamaya, eh. Vamos a jugar igualmente. Vamos a jugar igualmente. ¿Ya encontrabas a Mayamaya? ¿Viva Mayamaya? Echadle un rato con Mayamaya, os lo escribo que os hagamos de lección. Creo que nuestra relación se te la dará pronto. Es que si de noche he decidido que nos conectar a mi señor de la habitación. Cuidado, Aldo. Vale, tenemos al TRT. ¿Qué tenemos? Tenemos el Juka. ¿Veis estar en el sofá de la segunda planta? Búscame allí si quieres ir al Tartal. ¿Qué te dirías para la Tartal, eh? Vamos a ir con el TRT. ¿Qué? Por lo menos me di una suplicante. Parece que quieres salir o te voy a ir a un paseo. Tan oscuro hay que acompañarnos esta noche. Suelto un plazo. ¡Suscríbete! No sepas suerte. No puedo dar ningún Timothy en el portal. Pero si estás pedido el distrito. Pero hay que no lo Incienso de ataque 1 Ah vale, viene Faros a decirnos que queda una semana justo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 28 el jueves ya es mes nuevo en octubre en mi barrio hay gente con esos síntomas y en el mío qué miedo dicen que por la tele que no son contagiosos pero tengo la sensación de que esto señala el fin del mundo no lo digas ni en broma es imposible que el mundo se acabe pasando la primera campana ya hemos hablado de cualquier número dividido por cero es indefinido ¿verdad? ¿a o no? ¿a otra clase? en fin os lo acabo de decir así que avancemos la próxima respuesta es 8 ¿no creéis que el 8 es una cucada de número? y todo como la colita enroscada de 9 el número 2 no hay mucha gente que lo aprecie pero el 2 es una pasada ¿no os parecen adorables los números? mantente, mantente de cierto sobre todo las dos cosas como el signo de la raíz cuadrada o la sigma tiene un aire más sucratinado y los que ustedes con los números podréis expresar por qué cosa en este mundo el brazo, la mente, las emociones, todo saluda, la sinopsis que se disparan en vuestro cerebro eso quiere decir que se pueden expresar con números es increíble lo que están, pero nada pueden hacer hay que mantenerse despiertos no sube nada increíble vale, ¿qué tenemos? teishi, esto, algo para ti eso va a fortalecer el vínculo, eh vamos a ver qué no está, ¿hasta alguna otra vez? la teoría se han ido de las palas, algo así que es una recuperación internacional, pero es lo que pueda el jefe tenía algo para mí ah eso es importante es muy fácil si más tiempo no lo tenemos es muy fácil ir vamos a empezar a cambiar qué es lo que hay es un pequeño muy bueno así me voy a coger los que voy a llevar ¿vale? Es de Junpei, Zucari y Aegis, yo 142 y este 194, Wender, Aegis, ¿quién es Aegis? Oye, 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 con Aegis no he comprado nada, es mejor que lo que tiene, 196. ¿Qué es eso, Wender, Aegis? 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 Ah, lo he visto. ¿Hm? ¿Estás bien? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tiene que estar sexta la próxima. Vale, y family, oye, integrado con la angustia y felicidade, Es verdad que nadie se inventa a tu nivel de intelecto en parte de la que tiene que ver con eso. Tiene que ser todo diferente de aquellos que se acercan a los niños, o sea, es el mismo modo. No aprendí a rezar, me parece que me he bendecido con una mayor inteligencia. Y ni así, eh. Y ni así, tío. Ni así subo la inteligencia. Increíble. Con una semana más. Uy, hace tiempo que no trabajamos, ¿no? Nos ha dado falta la pasta un poco, pero me cambié un poco el rollo. ¿Cuánto es lo otro del directo? Sí. Sí. Aquí está el máximo. Logro. Especialista. Hay que hacer el máximo de una estadística social. Vale, vamos a centrarnos en llegar al máximo de las tres. Claro, de los donativos, eso lo voy a hacer de vez en cuando. Especialista. 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 Sí. No se va a fortalecer. No se va a fortalecer. No se va a fortalecer. Con este sí, supongo. No se va a fortalecer. Vamos con él. Vamos con él, porque a nosotros no va a avanzar nada. Vamos a avanzar con este. Tengo que ver al viajete de noche también. Crunch, crunch, burn. Vaya, vaya. Pero si es muy guaca. Justo a tiempo. ¿Quieres ir a comer algo? No tengo. Le estamos desesperados. Siento que podemos estresar lazos. Hasta el tiempo. Yes. Estupendo, camarada gourmet. ¿Qué te apetece comer hoy? Arroz, sándwiches. Tal vez fideos. Conozco el lugar. Perfecto. ¡HAYAKU! ¿Oye? ¿Tú? 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 ¿ Phillips con tu familia me usa? Él es una planta perfecta está de aumentos en la hija del hogar. Lo he uitado. Ah, vale. Por favor. Ah, ¿ ni código hasta el alto? En la sala general de vivo es repairable. Ah, ¿no? ¿Tú. Puentes, ¿щеabes que sale hinge оружor a aceite para tu hogar? Todo más mal lugar. ¿Es una planta Megaera holidays del hogar? ¿ Randallos поставos el hospital? Es una planta 모 leyenda. Es muy borrowed a la banca y hasta la mayor parte de mi. No. En el mundo en el mundo... ¿Qué haces? Hoy, como siempre, vengan... ¡Jimmy! 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 ¡No se entiende nada! ¡Jimmy! ¡Jimmy! A mi no me merece la jalea Parece que Shubin se confió en mi y todo en mi corazón No, yo no voy a hacer el guardapulto de nadie, eh Mira, uno desapaña Llamé a la policía que está ahí al lado ¡Ninco! ¡Suscríbete al canal! 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 выглядит eso. ¿Qué es lo que? ¿Y tú? ¿No? ¿Tú, no hay nada? ¡No! ¿Tú, no? Diablo 7 Siete con este, no pensaba que tuviera bastanto 30 de septiembre ¿Pues a ti como va? Bastante bien Bajanudo, yo también estoy de lujo Vamos a ventilarme la próxima sombra Y hacerle el mundo un lugar mejor Lo he dicho, lo estaba pensando La única que puede mandar mensaje Y hacer que me salte Lo que iba a hacer de dar paseo a ese encuentro El cuchillo ese Ay, Yuko Y vaya a cortar el cuchillo No se van a cortar el cuchillo Exacto Por ahora, la gente la dijo No, no se van a cortar el cuchillo No se van a cortar el cuchillo Y la verdad es que el mundo Y yo me parezca el cuchillo También me parezca el cuchillo Te van a enfriar el cerdo Es que las mujeres Y yo no me parezca el cuchillo Más o menos Y yo les voy a encontrar Pero no me parezco Sin duda No me parezca el cuchillo Es el final vamos, puede ser que sea al final eh, o no, bueno estamos aquí vamos a ver, esta vez de Takoyaki, lo que es tío, es para el Isabel, a ver si el Isabel me quiere algo bueno, nos vamos aquí estación mira, hay sitios que todavía no han dado letra el final desde cuando ¡Cuidado por la partida ahí! ¡Cuidado por la partida ahí! ¡Ula! ¡Que esta fatal, eh! ¡Aquí hay una más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balo hacia allá! ¿Por qué se habla de sueños? Parece que se está echando una fiesta Cerca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pero por qué? No. No hay que dejarme que la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje. Aún lo que me parece, me gustaría que me ayude a acostumbrar el futuro. Por eso, me parece que el hijo es profesor, ¿no? Sí, decidiste hablar con el novio. ¡Gracias! Es algo muy importante para ella, por culpa de Redux me ha llegado al corte. El poder de la guerra de la reina se ha abierto. Ya que nos da, ¡nos estamos! El poder de la reina de la reina ¡Nanji! La reina de la guerra de la reina Incluso sería el de hierofante alcanzado a su nivel máximo. No puede solucionar a Uriu, guardián de naturaleza. Los tres hemos charlado hasta la tarde. Bien, creo que queríamos también acabar la historia. Habéis que dudar a la pareja de ancianos y he vuelto a los visitar. Ya no los visito. Ya está. ¿Para qué voy a visitarlos? Hemos conseguido lo que queríamos en el nivel 10. Cuando has vuelto es muy probable que nuestra próxima operación sea el domingo. Tenemos cuatro días para probarla, así que nada le da un grafner, lugar a nepear. Por cierto, la semana pasada empecé con una nueva rutina, centrada en el combate. Yo se ligo con ganas de pelea, cuando tú quieras avisarme y verás. Es que lo entusiasmo, pero no te emociones tanto. Quizás nos pegamos un chascazo, ¿eh? Si nos metemos en el cártaro. Vamos a hacer la última visita. Vamos a ver si está en el viejales. Vamos a la primera con este, a ver qué tiene. No, este no tiene nada. ¡Oh! ¡Ah, tiene nada! ¿Y este? La barra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La barra ha palmado, ¿eh? ¿Dónde está el viejo? ¿Cagada? De esta vez, el primer aumento de un cambio, el primer aumento es que te ofrezca una nueva lectura, acorda la luz y tu suelta al veras en tu interior. Ah, puedes seleccionar una nueva lectura, lectura de infortunio. Puedes seleccionar una nueva lectura, lectura de riesgo. Infortunio. No hace mi fortuna. Aumenta la probabilidad de encontrar enemigos cerrados en tártaro Y esta noche vas a la torre sombría, sin duda sentirás un poderoso impulso en tu interior Todas las olidas se cargarán más rápido No te pareció ver este Y ahora tenemos que dar la tapa, ¿no? No, vamos a ver Tienes un minuto, parece que hoy la Dardo tiene un pequeño huésped especial Entre sus mandíbulas apretó un fragmento que emitió una curiosa luz ¡Ul! Si tanto te pica la curiosidad, quizás sea mejor que la gafas de un huésped Pero antes está en la planta 128, bueno, ya puedes ir 128, es muy abajo, ¿no? Puede que llevas una vida plena en la que cuidas de tus vínculos y te esfuerzas por superarte Más que una recompensa, es más bien un regalo, tómalo Bien No puedo pregar los límites de tu potencial, estoy deseando ver cuándo más puedes crecer ¿Puedo ayudarte? Eh... ¿Solitudes? ¿Usted ve la prueba de un vínculo? Toma Un vínculo, aunque se hizo con baterías normales, me transmite cierto tipo de calidez He aumentado un hermoso vínculo con lo parecido y irrefrazable Y a veces está recompensa Vale Vale, vale 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 Me ubica el 2 del 10 Cochillo de fruta Esto tengo que averiguarlo, se me acaba el día Se me acaba ya Porque el siguiente es 1 Tengo que averiguarlo nada más hay desaparecidos el 128 no bueno lo que vamos a hacer aquí gente vamos a parar aquí en este punto en el siguiente avanzaremos hasta la planta 128 averiguaremos eso e intentaremos resolver ese tema de el cuchillo de fruta que requiere Elizabeth así que en el próximo capítulo resolveremos un par de cosillas al menos espero que os haya gustado este vídeo si hay que hacer like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo